Bueno, como equipo y en lo personal vimos un partido muy apretado. La verdad, sentimos que no pudimos hacer el juego que nosotras tenemos como identidad, pero desarrollamos lo que son otras cualidades de nosotras, que fue el carácter, que fue la garra, que fue cosas que no estábamos acostumbradas a sacar, que son situaciones que se nos van a presentar en lo que es el Mundial y que antes no lo habíamos vivido y este partido lo vivimos y ya lo adquirimos, lo tenemos más que eso. Sí, por supuesto, van a haber partidos que van a ser más de elaboración, van a ser partidos que van a ser más de estar corriendo, de ir al choque, no todos los equipos tienen la misma forma de jugar, todos tienen su identidad y sí, va a ser muy relacionado a lo que va a ser el Mundial, van a haber equipos que te van a meter, que te van a pegar y bueno, hay que estar preparada para eso. Bueno, afortunadamente pudimos llegar días antes de lo que es el Mundial, que nos da el tiempo necesario para lo que es la adaptación de nosotras, el haber tenido un partido también amistoso antes de lo que es el Mundial, el saber cuál va a ser la intensidad. Si bien fue un proceso demasiado largo, como dice usted, me acuerdo cuando empezamos en pandemia a conectarnos, luego tuvimos la oportunidad de volver a las canchas, nos vino el sudamericano, nos preparamos de una buena manera y siempre nuestro objetivo fue llegar al Mundial, así que estar acá para mí es un sueño a esta tan temprana edad de 16 años y siento que de a poco lo vamos haciendo realidad. Tuve una lesión, me recuperé más rápido de lo que esperaba y eso me motiva, me motiva a seguir, a ir por ese sueño que tenemos que competir, enfrentarnos de igual a igual a cualquier potencia y hacer un buen Mundial. La verdad es que fue muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero nos adaptamos y ya era rutina para mí, conectarme era lo primordial que tenía que hacer. Sí, la verdad es que ahí fue el momento de conocernos y después lo pasamos a cancha. Bueno, la verdad es que igual ha sido difícil adaptarnos, pero siento que todas hemos estado a la par con lo que es esto, el proceso del Mundial, tomando los horarios correspondientes, no hemos acostumbrado a las comidas, si bien el clima es un factor, tuvimos un partido preparatorio y siento que lo supimos llevar, estamos adaptándonos a las condiciones climáticas, todo lo que es India.